hola qué tal camaradas quería presentarles mi nuevo taladro ya tenía días queriendo hacer hacer una pequeña reseña de este pues ya lo tenía pero por un motivo por el otro pues no no lo habíamos hecho pero aquí se los presento es un taladro de la marca de iguales un rotamartillo es un sds plus de una pulgada este taladro es el modelo a ver si lo alcanzó a ver si vamos a enfocar aquí el modelo es el de 25 134 k-v3 es un taladro que cuenta con tres años de garantía y entrega una fuerza de 3.0 joules el motor es de alto rendimiento de 800 watts y el diseño compacto liviano para un cómodo uso y tiene embrague de seguridad porque a veces ya ve que se está la broca y tiene velocidad variable incluye un mandril de media sencillo que viene siendo este y tiene su obvio su mandril de sds plus por eso nos gustó este taladro porque incluye pues un mandril extra como para no cambiar de taladro bueno cambias el broker únicamente ahorita vamos a ver cómo y solucionado el asunto de para cuando se ocupa otro digamos si vas a barrenar en algún metal y no tienes otro taladro a la mano pues este está perfecto porque nada más cambias el mandril pones tu broca y adelante vamos a ponerle empaque por acá a un lado y aquí para mostrarles el taladro aquí una caja una caja de plástico duro bastante resistente a mí me encantan estas cajas son una chulada la verdad tiene sus broches metálicos aquí yo ya había sacado esta varilla de profundidad ya lo había abierto perdón un poquito antes incluso ya le había dejado fuera porque estas estas varillas de profundidad yo nunca las he usado él es un es aceptable cada quien tiene sus opiniones diferentes yo en lo personal no las uso porque bueno pues ya tenemos años trabajando esto entonces como que ya este no sería necesario estarle midiendo por centímetros y demás si ya tienes el cálculo este de lo de digamos de las medidas en trabajos que haces casi diario esta broca y esta punta son sds plus a ver si enfoca y estas no las incluye no las incluye perdón el equipo esta las compré yo por separado es un un cincel de plano de palangosta y es un cincel de punta pero repito esto los compré yo aparte el equipo no incluye más que el broquero este el broquero de esto es un broquero convencional para las para ponerle cualquier broca en este caso lo puedo usar con con una de estas ahorita nada más como ilustrativamente aquí entonces pones tu broca y ya ya puedes poner este este mandril en su taladro obvio cambiando el otro ahorita vamos a ver cómo vamos a sacar el taladro bueno acá no les había mostrado aquí la caja aquí la caja tiene un compartimento aquí aquí tienen compartimento para ponerlos los proyectos de garantía instructivos y demás aquí viene aquí están hay que leerlos antes se recomienda leerlos antes de usar el equipo ahí los vamos a dejar por lo pronto y vamos a ir con el taladro yo ya lo había sacado hace hace un rato por eso no está también empacado como estaban pero aquí está el taladrito aquí está el taladro es de mango en l tiene mango a un lado su botón de traba tiene gatillo para dos dedos tiene izquierda derecha por la izquierda por la izquierda y tiene izquierda y derecha por la derecha por ambos lados tiene su selector y acá tiene el selector de tres modos lo que es a ver si alcanza a apreciar por ahí lo que es el el taladro 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 con rotomartillo y aquí abajo tiene para únicamente cincelado así está el taladrito bastante bastante buen agarre tiene su mango a un lado muy bien tiene un cable de 2.5 metros es un cable de uso rudo muy resistente pero a la vez bien bien suave bien padre para trabajarlo para enrollarlo aquí tiene su mango lateral que gira a 360 grados lo puedes aflojar y voltear girar del otro lado aquí tenía para varilla de esta de profundidad que les decía hace rato aquí únicamente presionamos aquí el botoncito este y ya para para bajarla para bajarla presionamos aquí este botón y ahí baja o sube pero repito es esta yo no la necesito nunca las hemos necesitado ahí está el taladro acá lo que les voy a retirar la varilla está aquí lo que les decía del 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 mandril extra aquí nos marca a ver si alcanzan a ver ahí aquí marca un candadito abierto se pone en esa posición se pone en esa posición el taladro en el candadito abierto y ahí lo vamos a lo vamos a girar lo más ya que pueda porque no estoy pudiendo ponerlo voy a mover el selector ah ah ahí es que se me está resbalando porque tiene poquito aceite de nuevo este debe empacar se me está resbalando pero ahí ahí nos va a marcar ya aquí el el candado abierto y ahí ya hizo el click y ahí ya lo puedes sacar ahí está este es el el broquero sds plus el original este te voy a mostrar ahorita con con la otra con la otra con el otro cincel aquí la fácil inserción que tiene aquí entra forzadito tiene un hule ahí para retener polvos y demás y ahí donde donde nos da la la inserción ahí ya le presionamos y ahí ya no lo va a soltar para retirarlo hay que hay que retraer este únicamente y ya no suelta la la punta de la broca en este caso en el cincelo y así igual podemos poner el otro broquero el otro broquero de aquí donde está donde nos marca abierto y luego aquí hay que cerrarlo ahí está y ya lo ponemos incluso lo vamos a calar ahorita lo vamos a calar vamos a buscar que esté en la posición de de talado únicamente ahí para que no nos vaya a estar golpeteando aquí ahí está en reversa ahí está en reversa aquí en reversa aquí lo podemos tener por el otro lado o trabajando este lado o trabajando esto es igual izquierda a derecha ahí está aquí ya igual para para quitarlo vamos a ponerlo en una posición donde nos detenga la broca para poder poner aquí la el abierto del candado y ya lo podemos retirar y volver a poner el de ese de ese plus ahí está amigos así quedó y así trabaja este este taladro está muy bien el taladro no es una no es una promoción a la marca realmente no es eso únicamente queremos compartir con ustedes y las características de este taladro ahí está el taladro es práctico pesa dos kilos y medio el taladro es el peso del equipo alivianito ligerito bastante bien y bueno amigos hasta aquí mi vídeo ahí se los dejo y yo los veo en otro adiós y 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